Señor de la copla y de la chaya, compañero del canto enamorado, cada vez que el lamento de los coyullos desconsuele la tarde y llore el algarrobo por sus vainas doradas, ahí estarás, José de las Vidalas, machacando las penas para que la loja de cada verano con un torrente de vida nos mache la tristeza y desde el oscuro socavón de las guitarras hasta el luminoso parche de las cajas andará tu corazón con el viento enarbolando coplas. Y aquí nosotros, que siempre queremos regresarte, te seguiremos cantando. Yo recién vengo llegando, pregunto y quiero saber Yo recién vengo llegando, pregunto y quiero saber Yo ya me voy y deja de llorar Yo ya me voy y deja de llorar Voy cultivando una copla que ya anda por madurar La quiero cantar, la voy a gustar, chumba o este carnaval Morada nace en la copla del vino del milagrar Que vida triste la mía sudando pa' cosechar Teletrabajar, cuidando el payal que yo no iré a aprovechar Otros se toman el vino que yo piso en el lagar Plata no tengo ni en que guardar Ni tengo dueño por quien pensar Me voy a pelar, chayando chumba o este carnaval Tu estrella vuelve cantando Viajero de último viaje Viene a traerme en la noche Aquel adiós que olvidaste Debe extrañar carnaval, la harina con quien andará Sonarán tristes las cajas sin tener con quien chayar Te habrá un cochero de plaza solito y del esperar Golpeame en la caja, no quiero llorar Golpeame en la caja, no quiero llorar Para el carnaval Ha de seguir floreciendo la copla que nos dejaste Los changos guardan semillas del árbol que vos plantaste Chuma o con vino y a los cacaca y guitarras de le cantar Entre verados los recuerdos, aromacuetes del carnaval Viejos chayeros de cuentas, moca o en cofras vienen y van Ronda primero el recuerdo en el chimero, Nicolás el Nogal Soy dueño y nombrarlo, soy libre de amar Soy dueño y nombrarlo, soy libre de amar Está nombrando la harina nieve de trigo en la chaya Y el corazón de la copla que se desangra en vidalas La Rioja Don José Oyola te nombra por la vidala Y te proclama cantando dueño y señor de las chayas Yo soy cochero de plaza señora y no tengo por qué negar Ando hoy con algunos vinos y se me ha dado por chayas Ando hoy con algunos vinos y se me ha dado por chayas Comiendo pasto en caballo, yo como quiera he de andar Quiero olvidar la tristeza copiando y me da cantar El carnaval del cochero es a Shinita no más El carnaval del cochero es a Shinita no más 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 Tu piel morena sabor a tierra mojada Tus ojos color de miel cotas del panal Eres como una mañana llena de sol Como la llueca que gira sabes bailar Entretejida a tus trenzas quieres volar Tu cuerpo embruja la danza del caporal Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Déjame probar las uvas de tu barral Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Quiero ser el jardinero de tu rosal Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Cholita déjame ser tu felicidad Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjame entrar en tu alma